El accidente laboral se presentó este jueves hacia las 11 y 20 de la mañana en la carrera 16, número 1824, barrio Los Alpes, Ciudad de la Villa Olímpica, en un edificio en construcción. Según testigos ocurrió cuando Juan Emilio Quintero Pimiento, de 34 años de edad, se encontraba trabajando en la instalación de un domo en el tercer piso, y al parecer manipulaba un tubo, el cual hizo contacto con las redes de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica de aproximadamente 13.500 voltios. Se recibe un llamado por parte de la Ponal, donde nos informan que en la carrera 16, número 1824, una persona sufre un accidente con unas cuerdas de la electricidad, pues al parecer cuando se encontraba haciendo unos trabajos en un domo, sufre una descarga eléctrica, cuando nosotros llegamos al sitio ya el paciente había sido trasladado en un vehículo particular. Juan Emilio Quintero quedó en el piso del tercer nivel, una vez recibida la descarga eléctrica, de inmediato sus compañeros lo trasladaron a la clínica de San Gil en un taxi, en donde llegó sin signos vitales. De inmediato los médicos iniciaron el proceso de reanimación. Según versión de los empleados en la clínica, Juan Emilio presentó tres paros cardiorrespiratorios, siendo reanimado por un tiempo de 50 minutos, hasta que recuperó los signos vitales. Una persona, un obrero adelantando sus actividades propias, infortunadamente sufre un accidente de trabajo. Esta persona se encontraba manipulando un objeto metálico de una dimensión aproximada de 5 metros de largo y en esa maniobra que estaba desarrollando al parecer, infortunadamente toca una de las cuerdas de la luz, de la parte externa del lugar donde labora y es cuando ocurre este infortunado hecho, recibe una descarga eléctrica en la cual le genera una afectación en su integridad física, es trasladado a la clínica Santa Cruz, en este momento está recibiendo atención médica. Las autoridades investigan si esta persona contaba con toda la seguridad para trabajar en construcción. Dentro del parte médico, Juan Emilio Quintero presenta una quemadura en la parte lateral del pie derecho y continúa bajo pronóstico reservado en la clínica, esperando ser aceptado en una unidad de cuidados intensivo. Por el momento, su estado de salud es crítico.